Todo listo para que comience el partido, Alfredo Tame, adelante. Gracias Sara Setúne, el árbitro central dice... ¡Fútbolos! Escribir historia con un balón, estamos en el partido entre Bravas y la fiera. León que necesita, le urgen los puntos y por su parte Bravas, por lo menos empezar a sumar en casa. Sara Setúne, Carolina Weigen, Mario Alberto Vásquez y Alfredo Tame, les damos la bienvenida a través de TUDN, bajo la producción de Gonzalo Gonzalo. Lo que pido que haya goles es todo lo que pido. Allá viene Gaby, pone la pelota de Gaby, acá hay una jugadora de Bravas, el cabezazo. Por poco y te cumplen el deseo de manera rápida, Carolina. La pelota se va de la puerta que defiende María Martínez. Mi estimado Mario, te mando un abrazo, reitero una disculpa por el error en el apellido. Fuerte abrazo y bienvenido a la transmisión. No te preocupes, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. No, 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 no. Ay, perdón, perdón. Saludamos a Mario Alberto Vásquez con muchísimo gusto. Abrazo, Mario. Ha regalado varios goles, pero creo que el anterior. ¡Ah, qué buena pelota, se viene Anissa, Anissa, viene pero primero Anissa, Anissa, pégale Anissa, se tarda el disparo, ¡Gol! ¡Gol! Gol, gol de León, llegó Anissa, condujo hasta meterse al área, parecía que se ternaba, pero soca el riflazo con pierna derecha, el León lo está ganando, al minuto 10, 1 por 0, visitando a Bravas. Y este es un gol por el empoderamiento, con este gol 5 mujeres de escasos recursos recibirán apoyo para su desarrollo económico, muchas gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ahí está aprovechando el disparo por abajo de las piernas de la arquera y el 1 a 0, gana León. Se termina equivocando en defensa el conjunto de Juárez y lo aprovecha muy bien León, ahí justo la conexión que hablábamos Cox con Guajardo que ya tiene 4 goles en este torneo, en solamente 7 partidos, no había metido con Pachuca el torneo anterior y con Pumas en la apertura 20-20, fueron 3, o sea ya rebasó su mejor cuota. Ah que buena pelota para Curiel, se va a meter al área, Curiel termina, la... la echó por afuera. La echó por afuera, Ale Curiel, al momento que se perfilaba, sale a chicar muy bien María Martínez, pero el golpeo de la pelota de la China lo manda por afuera, este era para mucho más Carolina Weygen. No, mucho más eh, que bien le marca el pase, no está en posición adelantada, bien, me parecía hasta siguiendo la pelota que venía haciendo una muy buena pegada, no, lástima que por ahí le achica la arquera María Martínez y en ese inter creo que duda y no puede contactar como para que llegue a la revés. En el campo rival no lo hace así, uff, vean lo que hace Cox y después mejor no lo vean, solo vean la jugada previa, ya no vean el tiro, solo vean la jugada que acaba haciendo Cox, que claro se arrepiente, que técnica tiene Cox, que bárbara, vean como conduce, levanta la vista y vámonos en dos tiempos, no, 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 se quitó hacia Navarrete, insisto, que bueno que ya no vimos el tiro señor productor, quítelo, pero esto, con esto nos quedamos sin duda. Sí, qué bien, y después coloca eh, su pie muy por abajo del balón y eso, eso hace que se vaya demasiado desviado, además su pie de apoyo no fue tan junto al balón y eso evidentemente no da un buen golpeo. Eh, Eliserio y Ausa creo que eran las que ponían algo diferente en el conjunto de Orabás y Atzimba, ¿no? Por supuesto. De acuerdo, Navarrete, buen recorte, ya se quitó Anguiano, Navarrete, Navarrete, tira al centro, pelota que queda, pégale su a su ala, pone en órbita. Ah, le pegó de zurda, no alcanza a llegarle bien a esa pelota que cobra altura, se va por arriba, pero llega Bravas y termina una buena jugada después de que Navarrete le puso mucha clase con este par de recortes. No, hace todo bien, hace todo bien, ya estaba a punto de poderle ceder y es increíble que no pueda golpear de buena forma por ahí su compañera y no contacte de esta manera a Paula González para poder festejar al menos el empate, eh, extraordinario, el desborde que hace Navarrete. De acuerdo, la verdad que... El silbatazo, es Suazua, es Gaby, ¿quién le pega? Ya pasó, Suazua, el chanflazo, ¡al poste! ¡Qué bonito le impacta al esférico que cobre esa comba y se estrella en la horquilla, ese balón esterco, se salve el equipo de León, bonita jugada que nos acaba de regalar Bravas. Ahora sí que... que le sopló, María de Los Ángeles, eh, mucha vista y se metía por ahí el balón, bien la finta y bueno, lástima del poste que le roba el gol a Las Bravas. Ahí es donde se estrelló precisamente, ya hay gritos, ya hay de todo, voy contigo, Mario, lo que quieres decirme. ¡Pelota que queda con Calderón, Calderón controla el disparo de zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Aparece Calderón, se mete al área y de forma fina, educada y sobre todo precisa, cruza la salida de Herrera. El segundo para la fiera, ya lo está ganando, dos por cero al sesenta y nueve. Y este es un gol por el empoderamiento, con este gol cinco mujeres de escasos recursos van a recibir apoyo para su desarrollo económico, gracias a GNP Seguros, a Fundación Televisa y TUDN. León le está ganando a Las Bravas, dos a cero con este potente disparo. Buena la ejecución por parte de Calderón, se están haciendo presentes las dos mejores goleadoras de la fiera en este torneo. Llegó a cuatro Guajardo, lo comentábamos, ahora tiene tres. Daniela Calderón, que ha disputado todos los minutos y que había hecho un partido bueno. Bueno, para Yasmin, más hacia atrás puede venir el tiro, que se va muy abierto. Y con esto estaremos llegando al final del partido. Gracias por habernos acompañado con seis horas de fútbol de la liga. BBVA MX Femenil lo acaba ganando León. Dos por cero.